Frente a políticas oportunistas, políticas de disminución de ingresos públicos, políticas de debilitamiento del Estado, necesitamos un compromiso colectivo para recuperar el empleo, salir de la crisis y, entre tanto, ayudar a todas aquellas personas que tienen una situación económica más necesitada. Es por eso por lo que hemos puesto en marcha esta iniciativa legislativa popular. Lo acordamos con el gobierno hace un año, se comprometió a ponerla en marcha al finalizar 2014 a través de una mesa de diálogo social. Lo ha incumplido, uno más. Nosotros vamos a exigir que las Cortes Generales, las nuevas Cortes Generales, no las actuales, donde no hay ninguna posibilidad de que esto prospere, discutan y espero que aprueben la creación, la aprobación de un mecanismo que complete el mapa de cobertura de protección social en España. Para eso es la renta mínima garantizada. Pues lo que quiere es dar cobertura a todas aquellas personas que viven con una renta anual inferior a 5.836 euros, para darles una prestación económica que tiene que ir acompañada de otras políticas activas de empleo y de inserción en el mercado laboral, pero una prestación económica equivalente a 426 euros mensuales, como prestación de base que será superior para aquellas personas que tengan cargas familiares. Es una prestación modesta, pero intenta resolver un problema de urgencia y resolverlo para mucha gente. Por eso hemos priorizado el número de personas beneficiarias. 2.151.000 personas tendrían derecho hoy en España a esta prestación, entre 18 y 64 años y que no tienen ni viven en una unidad familiar donde la renta per cápita supere esos 5.800 euros anuales. 6 millones de personas, mujeres, hombres, niños en España malviven por debajo de los umbrales de la pobreza. La desigualdad genera pobreza extrema, exclusión social y es un poderoso disolvente democrático. La iniciativa legislativa popular precisa salir adelante para corregir esta situación. Firma, apoya la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa 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 legisl